¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles. Comenzamos. Desde el pasado 10 de mayo se encuentra desaparecida la joven Gabriela Alejandra Martínez, de 18 años de edad, quien salió de su casa en la colonia Santa Clara de Usulután a realizar unas compras, pero nunca volvió. Sus familiares dijeron que cuando desapareció ella vestía pantalón negro, camisa café, tenis negros y portaba una cartera de mano color salmón. Si usted tiene alguna información de su paradero puede brindarla a las autoridades policiales y ayudar así a la familia de Gabriela. La víctima era madre soltera de una niña de dos años, se encontraba cursando su segundo año de bachillerato y su tiempo libre lo dedicaba para defender los derechos de las mujeres. La Fiscalía General de la República informó este miércoles 13 de mayo que Ronald Eduardo Durán Durán, de 20 años de edad, fue enviado a prisión por los delitos de privación de libertad y violación agravada. Según la Fiscalía, esta persona es miembro activo de la pandilla 18 que opera en Apopa, lugar donde privó de libertad a tres personas, dos mujeres y un hombre quienes trabajaban gestionando el tráfico en el referido municipio y debido a que vivían lejos de su trabajo, decidieron alquilar un cuarto en un mesón de la colonia San Sebastián. Durán Durán violó a una de las dos mujeres y amenazó a los otros dos de muerte si decían algo sobre lo sucedido. A pesar de esto, los ofendidos denunciaron y ahora esta persona continuará bajo prisión mientras se concluye su proceso acusatorio. Los habitantes de las colonias Altavista en Ilopango colocaron en sus casas, en los balcones y hasta en las entradas de los polígonos banderas blancas como señal de que sus alimentos se han terminado. Ante esto, personeros del gobierno llegaron este día para entregar canastas básicas a los habitantes de ese lugar, quienes con esta poca ayuda podrán sobrellevar estos momentos difíciles un día más. Algunos residentes del lugar afirman que no salieron beneficiarios con los 300 dólares que entregó el gobierno. Otros se encuentran preocupados porque ya deudan más de dos meses de arrendamiento en el lugar y por ser comerciantes del sector informal no pueden salir de sus casas. Afirman que además de alimentos necesitan medicinas, ya que en el lugar viven muchos adultos mayores, niños y el lugar es altamente vulnerable. Y por primera vez en El Salvador, la imagen de la Virgen de Fátima recorrió los cielos del país en helicóptero, esto debido a la pandemia del coronavirus y la cuarentena domiciliar que impide que los salvadoreños salgan de sus hogares. Tradicionalmente, cada 13 de mayo, la Feligresía Católica celebra la tradicional misa, el rezo del Santo Rosario y la procesión de las velas en Iglesia Corazón de María. Para este año todo fue diferente, por lo que muchos salieron de sus casas para esperar con devoción la bendición de la Virgen de Fátima como un acto de fe y esperanza. La Virgen de Fátima